hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré varias soluciones para reparar el error cuando no puedes enviar stickers en whatsapp así como lo estás escuchando te invito a quedarte a ver todo el vídeo para que cualquiera de estas soluciones te ayude a reparar este error bueno la primera posible solución que debemos percatarnos es que tenemos el internet correctamente es decir que estamos conectados a la red wifi y que haya internet y si estamos con los datos asegurarnos de que tengamos los datos la segunda posible solución es que vayamos a menú luego vamos a ajustes de allí vamos a la parte de la fecha y hora ok vamos a seleccionar allí y luego desactivamos acá esta opción que dice fecha y hora automáticas recuerden que deben asegurarse de que el internet se encuentre en buenas condiciones entonces desactivamos esas dos opciones y luego la volvemos a activar para que nos actualice la hora correctamente la tercera posible solución es que vayamos a menú ajustes luego vamos a la opción que dice aplicaciones acá nos van a cargar todas las aplicaciones nos dirigimos a la letra w que se encuentra trabas saca y cuando estemos dentro de almacenamiento vamos a darle donde dice borrar caché de allí muy importante lo que nos va a decir vamos a reiniciar nuestro teléfono celular porque muchas veces reiniciando no se acomodan este tipo de errores otra cosa que quería decirles es que si no les funciona de esta manera pues vamos a tener que desinstalar la aplicación y volver a ir a la play store y descargarla nuevamente porque muchas veces es increíble pero de esta manera muchas veces funciona ya que cuando la desinstalamos y la volvemos a instalar como que la compañía pareciera que te incluyera otros archivos o actualizar a la aplicación correctamente al hacer ese procedimiento bueno mis amigos espero que les haya servido este vídeo por favor no olvides apoyarme con un me gusta compártelo con tus amigos en tus redes sociales de hacer facebook twitter instalar alguna otra red social les recomiendo ir a la descripción del vídeo ya que allí hay otros vídeos donde puedes aumentar la velocidad de tu computadora aumentar la velocidad de tu internet y hasta aumentar la velocidad de tu teléfono celular así que me despido ustedes hasta luego